¡Suscríbete al canal! Es como para el amigo abrazo y para el enemigo balazo, o sea, es rarísimo. Tiene habilidades como subión de renalina, lo cual hace moverse super veloz, que me encanta esa habilidad. Dardo de estimulante que dispara hacia el aliado, el hunter aliado, y le recarga la vida mucho más rápido. Y autocuración. Autocuración tiene una habilidad secundaria, que es autocuración para nosotros, pero para el enemigo es... ¿Cómo se llama? Pérdida de vida. Es rarísimo, de verdad que es rarísimo. Vamos a jugar en el evento que se activó el día de hoy, que es Control Dominante, y aquí puedo explicar mucho mejor a este personaje por qué. ¿Por qué? Porque en reyerta de... de escuadrones no es muy bueno. Eh... bueno, o sea, sí es bueno, pero no... no me... no lo sé utilizar, pues no lo sé utilizar. Mientras que en Control Dominante, en... en... Control Dinámico y en Trofeo Lift, en los mejores lugares los cuales puedo utilizar. A ver el equipito, a ver el equipito, un Sentinel, un Jedi y un Sith. Bueno, yo voy a hacer como lo que les comento, aquí no tengo que estar a lo loco, aquí tengo que estar con mi... eh... tanque, o sea, Sentinel. Ellos tienen... bueno, ellos tienen también un buen equipo, dos tiradores. Esto va a ser difícil. El diseño me encanta, eso sí, el diseño del personaje me encanta. Ok, ok, yo voy contigo, yo voy contigo, yo voy contigo, yo voy contigo, ok, vamos a quitar esto. Excelente, eliminado. Lo quitamos aquí rapidito, nos movemos. Le damos vida. Uy, nos movemos. Y le damos vida al nuestro. Nos movemos de nuevo. Y le damos vida al nuestro. Y eliminamos. Bien, bien. Por lo menos el nuestro tuvo vida. Y que defienda ahí. Eso, bien. Dejelo de defender. Excelente. Así es que se juega. Se le ha dicho mil veces a todos ustedes. Aquí por detrás. Para hacer daño. Voy con este que va de cacería. Excelente. Asistencia. Mi cazador. Mi tanque, mi tanque, mi tanque, mi tanque. Vida para mi tanque. Bien, 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 bien. Toma, te voy a hacer esto aquí para que tú te cures solito. Me voy. Me voy a cazar. Me voy con ella. Bien. Barrita por ahí. Bien, muchachos. Bien, 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 bien. Que buena estamos jugando esta, eh. Aquí. Lanzo para fastidiar. Uy, mira la cantidad de gente que hay aquí. No me elimina, no me elimina. Excelente. Ah, me elimino la otra. No importa. Vamos a recuperar ese punto. Vamos a recuperar ese punto que ya está ahí el Jedi y el... Recuperado. Genial. Se están tomándose, están tomándose, están tomándose de aquel lado. Hola, asquerosita. Y ahora que está aquí. Eliminado. Uy, no lo pude salvar. Me parqué la de ella. Espérate por aquí. Me voy. No pude irme. Quería dejar el zapato, pero no pude. Pero, o sea, la habilidad de la velocidad... Brutal. Realmente, coño no me arre. Medio como un lagazo ahí. La habilidad de la velocidad es la que más me gusta utilizar. El tema de disparar para los aliados. Eh, vida. Al principio me chocaba. Ya con el tiempo me había acostumbrado. Igual que lanzar el poder de vida... Más vida. Está cool. Hice más asistencia. O sea, cero puntos increíbles. Morí tres veces. Pero, estuvo bien porque hice lo que debía como... Como equipo, pues. Vamos a jugar otra. Y no sé si jugamos una competitiva va a decir... Me aparece una de... Trofeo Leaf. Si no, bueno, lo hacemos dos partiditas así, tal cual. Este... Este... Porque si me gustaría como que... Como se hace el trofeo Leaf. O en control dominante. Donde literal todos somos con los mismos objetivos. Ok. Por lo menos aquí en Most Spa. Va a ser muy difícil. Bueno, este tiene un punto... El punto B es muy céntrico y está bueno. Para lanzar la... La definitiva. Pero hay otro que por lo menos... Most Spa... El de los... El de los... El de los... Ay, ¿cómo se llama? Los Core Racers. Es difícil ese mapa. A ver, va... Oño, ¿no? Dos... Ay, no vamos a ningún tanque. Me voy a intentar quedar con... Eh... Diago. Voy a intentar queme con Diago. Vamos, Diaguito. Voy contigo. Voy contigo. Vamos rápido. Me he hecho un poco un triste. Este es lo más rápido posible. Ven, quería disparar. Ven, quería disparar. Me muevo. Bien, 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 bien. Enquitamos. Enquitamos. Excelente. Excelente conquista. Excelente conquista. Voy por la otra. Me voy. Chao. Aquí no tenemos tanque. Entonces, ¿qué tanto voy a hacer? Tenemos dos... Eliminados. Excelente. Tuve suerte. Creo yo. Bien. Agarro vida. Agarro... Podercito para la pasiva. Me muevo. Me muevo. Y... Me voy para acá. Ay... Me mataron a uno. No, me voy. Agh. Square es muy bueno. O sea, creo que la pistola de Square tiene más daño, eh. No sé. Digo yo. Creo yo. No, para acá no es, coño la madre. El poder de la velocidad es el que más me encanta, de verdad. El sublime. ¿Qué haces tú ahí? Tú no deberías estar ahí. Ahí, para tu casa, para tu casa, para tu casa. Falta un daño para él. ¿Qué está haciendo? No entiendo, no entiendo algo. ¿Qué está haciendo? Él debería estar en una mejor posición. No ahí. No, 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 no. No hacemos nada conquistando eso ahí. Listo, 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 listo. Conquitamos aquí, conquitamos aquí. Conquitamos aquí, conquitamos aquí los dos. Eso. Agarra ese poder. De una, de una, de una, de una. Tenemos que ver el equipo. Esa es la clave de esto. Me dan. Me dan. Me dan. Me dan. Me dan. Me tiran aquí. Me tiran aquí dándome. Oiga. El tipo agarra un podercito. Si agarro uno, dos poderes. Me puede entrar a tiro en el medio. Tomar un C, otra vez. Mira, listo. Listo, listo, yo creo que yo quería Creo que yo quería los poderes Componeme, aquí tengo Listo Punto para ti Elimínala, elimínala de una Eso, 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 eso Voy fuera de una vez Agarro poder Voy fuera de una vez Que venga por mí, que venga por mí Que se va a venir por mí Ah, me va a disparar Dale pues Y ahora, jaja Excelente, excelente, excelente Eso es lo que más me gusta de Skora La pasiva y este poder de velocidad que es Sublime, mira, tienen la pasiva ellos Me muevo Vida para ti Bien, estamos aquí todos, estamos aquí todos Conquistamos, conquistamos, conquistamos Conquistamos Vida para ti Vida para ti Vida para ti, excelente Que, 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 que coño más haces Vida, uy, buena, buena, buena Victoria, ves La clave aquí en particular es Si no hay un tanque Y tú ves que Hay un personaje que está, está bien Intenta apoyarlo Si no, trata de tú Con la pasiva, mira 10 eliminaciones, 2 muertes y 5 existencia Trata tú con la pasiva Y con la velocidad Hace la vuelta Por lo menos Skora Para mí es una persona en que le puede hacer frente A Sentinel ¿Por qué? Porque Sentinel está bastante enfocado en el medio Va a suponer, hay dos Hunter contra Sentinel Y si tú eres Skora Sentinel va a estar disparando al frente de ustedes dos Tú como utilizar el poder de velocidad Y ponerte por detrás y dispararle Ya están listos Ya hacen ahí la partida Porque o él gira para dispararte a ti O va a seguir disparando enfrente Si así disparando enfrente Tú lo puedes eliminar Tremenda clave Igual que, mira, la escora de ellos También lo hizo muy bien Y... Bueno, nuestra médica Nuestra Saina No lo hizo del todo bien Pero creo que fue por eso Porque no sabía hallarse Creo que ella debió estar Ella debió estar más cerca de Diago Y darle cobertura a Diago Y yo quedarme con Con Jedi Porque Jedi como es a distancia Puedo O sea, como el cuerpo a cuerpo Puedo darle vida a distancia Mientras que Diago no Diago es fijo Pues Diago se queda un punto Y empieza a disparar Pero buenísimo Buenísimo Nada Quería de verdad Traerle este video a ustedes Que como esta aplicación De Skora Que para mí Es el mejor apoyo La verdad Me falta todavía uno Por Por Probar Que es el sobrino de Atmar Que no me acuerdo Como se llama Buscarlo aquí una vez Pero Nada me falta a él Por probar Es Croquet Me falta probarlo a él Pero De momento Él se evita que tiene una habilidad Que me llama la atención Que es Defensa de Drone Creo que es Que es una torreta Ah no La definitiva es una ultra torreta Ok Ese me llama la atención Ver que tal Pero de momento Skora Supera a Zaina Por poco ¿Por qué? Porque Zaina es más defensivo Y Skora es más ofensivo Como dije En el principio del video Skora es Para amigo abrazo Y para enemigo balazo Así tal cual La La definitiva de Skora es eso Así que nada Lo voy a dejar por aquí Nos vemos en un próximo episodio En una próxima reseña De personajes Espero que les haya gustado Les mando a todos Un fuerte beso Un abrazo Y cuídense mucho Mis Cazadores Let's have some fun Shall we Skora is my name Medication is my game Me Toc To be Una Un abrazo Chau .